Ya está Estamos molestos, sufriendo por nada Aunque te diré un secreto, te miras linda enojada En verdad lo siento, regálame una mirada Sabes te hice un par de versos, que me salieron del alma Te hice un par de versos, le mezclé guitarra Tal como lo siento, con estas palabras Me inspire en tus besos, tu linda mirada Dueña de mis sueños, mi niña adorada Aun con las batallas, tu tienes el trono Mi amor, todo aguanta, me sabes el modo Tengo la esperanza, que se arregle todo Porque tú me amas Yo te amo a lo tonto Te digo lo siento, con estas palabras Le di el sentimiento, con una guitarra Si estamos de pleito, no encuentro la calma Mejor dame un beso, mi niña adorada No te Beltano, si estás de pleito, no encuentro la calma Si estás de norte, no encuentro la calma No te erroriste, no te erroriste Si estás adorada, me alegresa